Todos conocemos a alguien así, que no es persona hasta que no toma café. ¿Estás bien? Necesito un café y no encuentro una cafetería cerca. ¿Y ahora quién puede ayudarnos? ¡Yo puedo ayudarte! Coffee de Coffee. Para quienes no lo conocen, él es Luis Cornet. Un amigo venezolano que miro hace 5 años y tiene su propia cafetería express. Soy músico, soy productor y soy escritor. Estoy ahorita haciendo unas canciones y un tema poderoso que se llama El Rey del Capuchino. Salí de Caracas el 2020 a finales y llegué a Milagro en casa de un amigo y necesitaba producir algo rápido. Por el momento estoy ahorita haciendo esto porque mi pensado es montar una cafetería y bueno, Coffee de Coffee se fue dando poco a poco en la madera. Oye, consigo, necesito un nombre para esta cafetería portátil, express. Preparamos, mira, de todo lo que se llama café. Capuchino con crema, sin crema, bocachino con crema, sin crema, capuchino con amaretto, capuchino con frangélico, capuchino con control americano, corto o recortado. Lo que tú quieras tomarte, tú me lo dices y yo te lo preparo. Oye, ¿y cómo te sientes? Mucho mejor, este café está buenísimo. Y lo puedes encontrar en la 9 de octubre o en el sector de la bahía. Capuchino.